Hola gente de YouTube Hola Él se llama Bueno, él es mi hermano Se llama Gamsterman Troll De YouTube Yo me llamo Crasherman Troll Y, perdón, me equivoco Con los nombres, yo sí soy bien Yo soy Crashertroll Sí Yo soy un niño Bueno, vamos a comenzar Con este juego que me encontré Que se llama Papá Luis En Pixar Y juguemos Vamos acá Qué bonito, muy sexy Qué bonito, qué sexy ¿No? Eh Como sea La otra vez que Yo lo jugué No sé qué pasó No El otro se me apareció mal Entonces Me tocó hacer este Pues llegué A esta partida Llegué a esta partida Como pueden ver Este es el nivel 2 Día 1 Como van a saber Yo voy a estar jugando Eso que son ¿Sándwiches o almorguesas? O sea, yo no sé Que se fuma la gente ahí Yo no sé Que se fuma Bueno, algunos parecen sándwiches Y algunos parecen hamburguesas La verdad Las hamburguesas son más oscuras Sí Eso lo vienen de una Un tomate Sí Sí, un tomate Y ese corazón Qué onda Sí, qué onda Bueno, vais Vais de aquí Bueno La otra vez Que hice el video Yo me quedé acá En esta parte Entonces Entonces Creo que Bueno, no sé Yo no sé qué hablo ¿Qué? ¿Qué de fuma la gente Al hacer esto? ¿Qué le gustó? ¿Qué? Ah, como pueden ver Los que hayan jugado esto Oh, no es que no Estos se llaman Pixels malvados Como ven en el título Papalui One Pixels attack O sea El ataque de las pizzas Esto se llama el ataque de las pizzas Por favor Bueno En el anterior video Vi una partecita Así En el anterior video No pude O sea No podemos jugar así O si no me voy a gastar la plata Y todo O sea Ya tenemos 59 Y tenía 60 Por favor Bueno, en el anterior video Este Me gasté el dinero Tenía 60 Bueno Tenía 60 Tengo 56 monedas Es que yo 59 Por favor 56 En el video En el video Ustedes no pudieron ver esa parte Pero yo vi una parte Igual a la que está aquí La ven La ven La ven La ven La ven La ven Bueno Que orgullo que la hayan visto Porque otro día no van a ver Sino hasta que jueguen esto Yo lo desde un principio ¿En serio? ¡Wa! Ay, ¿yo qué hago? ¡Yo lo desde un principio! Tómala ¿Esto qué? ¿Queda usted muy palita o qué? ¡Oh, yeah! Es que esto está muy pala ¡Al pimiento! ¡Ah! ¡Casi me caigo! Yo no sé que se fuma la gente Para hacer esto Yo no sé si ustedes Han jugado uno Que se llama Uno también de pixeles Que ustedes tienen que hacerlo Eh, bueno Pues No sé No sé si ustedes Lo hayan jugado O sea Este juego ¿Han visto que las personitas Son igual a estas? Sí, eso pensé Vamos Muy bien Eh ¿Se puede morir o qué? Eh 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 y y y y y y y ni 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 me he escuchado tu cara desde aqui o que? ayyyy porfavor ahora mas aca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué? 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 ¡Y a los que le vayan a dar, no me gusta! ¿Yo qué soy? ¿Yo si soy bien fumador o qué? ¡Ya me estoy fumando que se me olvidaron las pizzas a cada ratito! ¡Osea! ¡¡¡¡¡¡Que me fumo a lo bien!!! ¿Qué me estoy fumando? Bueno, sigamos. Bueno, sigamos, o sea, no nos vamos a quedar aquí. Sigamos. Ay, por favor. Ay, por fin. Ay, por favor. Ay, por favor. Bueno, vamos a seguir a este. ¿Qué? ¿Qué? ¿What? O sea, no tiene lógica Cebola, tú puedes saltar Bueno, no, Cebola, no pueden saltar ¡Oh! Ya sepa que sirve una flechita La flecha de arriba, ¿no? Pensé que no hacía nada Pensé que no hacía nada Yo no sé, pero a mí me gustan muchos estos juegos De Pixar Yo no sé si a algunos les gustan mucho la Pixar Creo que también hay otros de almorquesas, ¿no? Hay otros de almorquesas Bueno ¡Vámonos! Este video ¿Saben qué hora son? Son las Once Perdón, no las once, sino las seis y cincuenta Las seis y cincuenta, ¿no? ¿Cómo puede ser tan tarde, cierto? Bueno Creo que ya no me quedan, así que tendré que utilizar esto Rápido Ya no es un principio Y go Bueno Como sea Sigamos ¿Qué? ¡Oh! Eso es lo que yo intenté En el primero Si pueden ver Yo no sé si en el segundo Voy a mostrar el gorrito así No, creo que no Creo que sí Yo ni me acuerdo Por estar jugando aquí con este A ver si soy bien gay Vamos Que yo soy bien gay Eh, bueno Yo no sé que Eh, esté pasando Eh, aquí está Bueno ¿El juego se volvió loco? Yo no sé Bueno Como pueden ver Esto se está volviendo loco Bueno Bueno Así que creo que lo dejaremos acá Se está volviendo loco Así Que lo dejaré hasta aquí Espero que les haya gustado Y hasta luego A los que le vayan a dar no me gusta Pues Y Gracias por ver mi video Lo puedo hacer cualquier día Que yo quiera Bueno Lo puedo hacer entre Entre semana Y algunas veces no puedo Así que Pueden suscribirse Del botón Pueden suscribirse A algún video Ya les dije Le pueden dar un Me gusta O no me gusta Y aquí está El botón Para Suscríbete Aquí está el botón Bueno Hasta luego Eso se volvió loco No sé O sea Se volvió loco No entiendo Se volvió loco Bueno Hasta luego Y espero Que les haya gustado Y bye Bye